Y yo de cabrones, empezamos de abajo y ahora somos patrones. Moviendo la droga en drones, que lleva champaña y prenda los blones. Tenemos la puta que quiere en posiciones. Empezamos de abajo y ahora somos patrones. Moviendo la droga en drones, que lleva champaña y prenda los blones. Tenemos la puta que quiere en posiciones. La nueva que tú quieres, quiere que Jambi le explote. Esto es música y bichote, no de esos plapotes. Después del party mañana nos tiramos por un bote. Parqueado en un islote, con puta hasta el tope. Le dije a Tosuba, siente que la marea los arrope. Ahora se ahogan y me ven con ojos de maldad. Cabrones no es mi culpa, esta es mi realidad. Yo no esperé, yo mismo busqué mi oportunidad. Los Futurama, esto lo escuchan hasta los marcianos. Tengo rango alto, aunque me dicen el enano. Con Blue Waze y Mike Cassiano, bebiendo champaña y los blones parecen a vano. Y yo de cabrones, empezamos de abajo y ahora somos patrones. Moviendo la droga en drones, que lleva champaña y prenda los blones. Tenemos la puta que quiere en posiciones. Cabrones, empezamos de abajo y ahora somos patrones. Yo de cabrón, ey. Moviendo la droga en drones, que lleva champaña y prenda los blones. Tenemos la puta que quiere en posiciones. Los que no creían me lo maman. Y la que me pichaba como Karol G ahora me llama. Tú me odias, pero tu puta me ama. Cinco horas a mí me tiene la fama. Pregunta a nadie, me ha tocado la cara. Te dijo que me lo diga en la cara. Se mordió porque a su jeba siempre se la echa en la cara. Y se lo mete en la boca cada vez que se me para. Tres onzas de lean en un base foam. Diez gramos adentro del blon. Botellas de dulce en la habitación. Y no te voy a mentir, se siente cabrón. Empezamos de abajo y ahora somos patrones. Moviendo la droga en drones, que lleva champaña y prenda los blones. Tenemos la puta que quiere en posiciones. Empezamos de abajo y ahora somos patrones. Moviendo la droga en drones, que lleva champaña y prenda los blones. Tenemos la puta que quiere en posiciones. Viví en una sociedad buscando mi independencia. Y siempre sacaba F como en la clase de ciencia. Pero me quedé con tonada, fue como aparentaba. Porque ustedes saben mucho, pan. Pero no trabajan y yo vivo del camello, del punto de mi sello. Y hay que guiarse de cabrón pa' siempre estar bello. Y llega el mercancí, las cuentas estén al día. Y que no se fíe, y si confíe, falla. Y olvido en la discoteca, velitas van y vienen. Las diablos me miran, no dudan, rápido ceden. Escapan las malas, me dicen. No ven, no duelen, me lo maman. El carro consumen, beben y huelen. No ven, no duelen, me lo maman. No ven, no duelen, me lo maman. No ven, no duelen, me lo maman.